Una ensalada. Una ensalada muy rica de manzana con chocolate. Manzana con chocolate. Así es. Tome nota, por favor. Tome nota, no se la pierdan, porque ahorita llegando los... Todavía tienen tiempo, muy buen tiempo, para ir a comprar sus cosas y prepararle a los niños que llegan del colegio, al marido, un poco postrecito rápido. Claro que sí, señora, tome nota de los ingredientes. Corra al mercadito, a la tita de la esquina a comprarlos. ¿Qué tenemos? Muy bien, mira, vamos a necesitar cuatro manzanas verdes o de las que tengan. También podemos variar la fruta, puede ser fresa, plátano. Ahora sí que lo que tengamos nos puede servir. Ok, manzanas verdes. Verdes. Vamos a necesitar chocolates, de su preferencia, ya sea del que tiene cacahuate, el que más... Del que más les guste. Más les guste, ok, el chocolate. Lo dejamos a su elección. Vamos a necesitar un bote de crema batida, que esa ya la encontramos en el súper así, lista para usarse. Ok, y vamos a necesitar también polvo para preparar natilla. Este también ya lo encontramos... Listo. Listo, ya no vamos a preparar la natilla, simplemente vamos a utilizar el polvo para darle sabor a la... Y como consistencia, me imagino. Así es, perfecto. Y también media taza de leche y caramelo para decorar. Ya sea, ya no va a ser para el final. Excelente. Muy fácil. Muy, muy fácil, muy sencillos los ingredientes. Hay unos que tenemos en casa, como dice Mari, podemos cambiar esta fruta por la de su preferencia, ¿no? Pero es que la manzana es excelente. La manzana es para todo, señora. La manzana es antioxidante, es deliciosa, quita el dolor de cabeza, relaja. Además, como que te comes tu manzanita y te da una sensación de llenura. Así es. Es deliciosa. Y la manzana verde en especial, ¿no, Mari? Tiene un sabor... Sí, tiene un sabor no tan dulce. Acidito. Y ahorita, ándale, y con la combinación dulce y ácido... Ay, qué delicia, señora. Pues enséñanos cómo la vamos a hacer. Mira, vamos a picar manzanas. Aquí yo ya tengo unas partiditas. ¿Quieres que... Si me haces favor. Claro que sí. Aquí ya tenemos unas picadas. Vamos a hacer en cubos para que podamos ir... Adornar un poquito nuestros recipientes. Claro. Yo por mientras voy a agregar mi media taza de leche en un recipiente para ir disolviendo un poquito el polvo de natilla. ¿Sale? Muy bien, Mari. Vamos a ir poco a poco con el polvo para que se vaya disolviendo y que no nos queden grumos. Grumos, como bolitas. Queda todo parejito. Sí, que se vaya disolviendo. La leche no tiene que estar a ninguna temperatura. A temperatura no está perfecto. O como le sacas el refrigerador solo la tienes que meter un poquito al micro. Pues que esté a temperatura. Sí, así es, para que no... Porque luego con lo frío no se nos disuelve el polvito. Se hacen como grumos. Así es. Mira, vamos poquito a poco hasta que terminemos con todo nuestro polvo. Como ves, es una receta muy, muy fácil. Sí, señora, ya estos ingredientes ya los venden. Ya no tenemos que andar preparándole. Nada, ya está hecho todo. Y aparte, para consentir a los pequeños ahorita que llegan, ya que van a salir de vacaciones, lo ponemos a hacerlo y mira... Es importante tenerlos activos a los chicos. Sí, y aparte son actividades que a ellos les gusta mucho. Tener que estar ahí con mamá haciendo cosas en la cocina. Bueno, ellos lo disfrutan bastante. Ya hay unos cochillitos. Sí, claro, nosotros felices. Que estén entretenidos. Ya hay unos cuchillos, de hecho, que son como para niños que no tienen filo o de esos de plástico, señora, que se encuentran en el súper, que tienen ahí su sierrita. Con eso los podemos poner a picar la manzana. Y aunque hagan desastres, María. Aunque se comen el chocolate. Ah, sí, porque ya me los imagino. Te va a quedar la mitad el chocolate. Sí, y ellos encantados. No van a dejar que nada sobre en la cocina. Sí, por cierto, el chocolate, ya lo hablábamos aquí con la nutrióloga. El chocolate tiene muchas propiedades. Aparte que nos pone felices, contentos, nos mueve por ahí algunas sustancias del organismo. Que nos pone felices. Nos comentaba la experta en nutrición que nos pone felices y nos hace el efecto de como estar enamoradas. Fíjate. ¿Qué tal? Qué sensación más maravillosa, ¿no? Uy, entonces hay que consumir chocolate. Así es, y aparte, ¿a quién no le gusta el chocolate? Ah, todavía no nos gusta el chocolate, delicioso. Sí. Ya se está formando. Aquí ya está, mira, un algo espeso. Ya tenemos la consistencia. De la natilla. No puse todo el sobre, me sobró un poquito. No importa. Ok. Ya se lo podemos ocupar para otras cosas. Le vamos midiendo. Así es, a que quede espesito. Y entonces vamos a ir incorporando un poquito de nuestra crema batida. Qué rico. ¿Qué tal? Esa crema se baja, Mari, ¿no? Depende cómo la muevas, ¿es cierto? Así es. Tenemos que darle como... Aparte, la... Así es. La tienes que... Envolvente. Y tienes que tenerla en refrigeración porque entonces se hace como líquido. Ah, ok. ¿Sale? Entonces hay que tenerla un poquito más de... Así es. Y aquí con nosotros pues aprenderás mucho más. Aprendemos todos, Mari. Aprendemos todos a hacer postres deliciosos con Elegant Cake. Y como siempre, como siempre, nosotros les damos recetas fáciles que no inviertan tanto tiempo en esto. De por sí, a veces no nos gusta estar metidas en la cocina tanto tiempo, ¿no? Sí, y luego invertir y todo esto. Y luego todavía hacer un postre que te lleve toda la tarde. Claro que no. Esto como que tiempo. Mire, señora, llevamos minutitos y ya está quedando aquí casi listo. Juan, por favor. Claro que sí. Ya están pidiendo su porción. Claro, Fer y Sando ya nos están pidiendo. Claro que sí. Aquí todo el mundo se pelea por el postre. Pero como quiera, siempre traemos para todos, ¿no? Sí, claro. Aquí ya están listos. Mira, esta es la consistencia que debe de tener. Ok, ya lo vieron aquí. Ya un poquito espeso. Sale. No necesita más crema, está perfecto. Ah, sí, está perfecto ya. Si necesitamos más, entonces hacemos otra porción para poder hacer un poquito más de cantidad. Así es. ¿Qué pasó así? Mira, ahora vamos a poner en nuestro recipiente la manzana que picamos. Ajá. Vamos a poner una basecita. Una base de manzana. Una capa de manzana. Ok. Para después, si quieres llenar el otro. Claro que sí. Por favor. Y entonces, ahí vamos a poner una porción de nuestra crema. Encima de la manzana. Ay, qué rico y nutritivo. Sí, hombre. A los niños les cuesta trabajo, incluso la fruta. Así es. ¿No se la comen? Sí, sí. Tienes que hallarles el modo. Ah, y después va una capita de crema. Después va una capa de crema. Qué rico. En cada uno de nuestros. Huele delicioso, ¿eh? Sí, muy rico. Muy delicioso. Aparte, el sabor de la crema con vainilla. Ha de ser muy rico. Pero ya ahorita estaremos probando, ¿verdad? Muy bien. Porque ya se antojó. Sí, ya se antojó. Y aquí los compañeros ya se apuntaron para probar el postre de Elegant Cake. Claro. Sí, pues siempre haciendo platillos deliciosos. Postres exquisitos. Ahí está. Ya los tenemos. Aparte, me encantaron estos recipientes así de cristal. Sí, ¿verdad? De preferencia que pongan algo en donde luzca el color. Sí, porque a veces en estos recipientes de plástico de colores ya no luce igual. Tapamos el decorado, pues que a final de cuentas también es algo que nos da ese atractivo a la vista y que hace que se nos antoje todavía más. Ay, qué rico, claro que sí. Le ponemos otra capita. Le ponemos otra capa si es de nuestro gusto, mira. Excelente, señora. Si no está viendo cómo está quedando esto, delicioso. Delicioso. Y ahí podemos decorar con más manzana y un poquito más de chocolate. Mari, platicanos de los cursos de Elegant Cake. Claro que sí, mira, tenemos cursos de fondant. Nuestros teléfonos a donde pueden pedir informes es el 2225-6307-43. Ok, para todos los chicos. Claro que sí, ahí con gusto les podemos dar. Mira, le ponemos un poquito. Ay, qué rico. Esto está delicioso, señora. Esto está... Lo tiene que hacer en casita, porque de verdad está bien, bien rico. ¿Le ponemos el caramelo? Así es. Ya ahí ya nada más rallamos un poquito de caramelo. Ay, qué rico. Y mira, listo nuestro postre. Súper vistoso, súper vistoso y súper rico. Mari Puente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es un placer. Ya vio, señora, qué delicia de postre hicimos hoy. ¿Verdad que sí, lo hicimos juntas? Claro que sí.